Hoy, cerca del final de mis días, quiero manifestar que no guardo rencor a nadie, que amo a mi patria por encima de todo, y que asumo la responsabilidad política de todo lo que he obrado en la convicción que ellos no tuvo otro norte en engrandecer a Chile y evitar su desintegración. Quiero especialmente dar un mensaje de apoyo a mis camaradas de alma, muchos de ellos privados de libertad, que sufren la persecución y la venganza de quienes desencadenaron la confrontación y la violencia, que obligó a fuerzas armadas y el orden a intervenir para superar un conflicto que parecía insalvable. Gracias a su coraje y decisión, Chile pudo transitar entre la amenaza totalitaria y la plena democracia que nosotros restablecimos y de la cual gozan todos nuestros compatriotas. Reitero lo que he dicho siempre, yo asumo la plena responsabilidad política de lo sucedido. Tengo la certeza más absoluta de que el día de mañana, cuando cesen las pasiones y los resentimientos, la historia juzgará con objetividad nuestras tareas y reconocerá que la obra realizada colocó a Chile a la cabeza de las naciones de este continente. Ruego la divina providencia. ¡Gracias! ¡Gracias!